Entiende que aunque quiera perdonarte, no puedo ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte, mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo y aunque intente no te creo, no me ruegues que quererte ya no puedo Eras mi vida, eras todo, no entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte, voy a borrarte Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa, es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte, voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo, escribiéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse, a un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos, es por ti que yo lo vuelvo a enamorar Eras mi vida, eras todo, no entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte, voy a borrarte Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa, es muy tarde para oír que te arrepiento Voy a olvidarte